Buen día, a continuación, el componente científico de cuarto año en el área de matemática vamos a ver progresiones geométricas, este componente consiste en el área de química física y matemática y vamos a estar enfocados todo hacia el área de química, es decir, hacia el área de pH, bases y ácidos en soluciones ok, entonces primero vamos a identificar lo que es una progresión geométrica, es una sucesión de números en el que el elemento siguiente se obtiene multiplicar el elemento anterior, es decir, que si yo tengo, verdad, un 8 para obtener el siguiente elemento va a haber X, un número 4 multiplicado por ese 8, verdad, el elemento siguiente va a ser 32, ok más o menos lo que quiero explicar aquí, ¿cómo es la expresión alebraica? bueno, sencillamente A a la N, que es el término enésimo, es el término que me mandan a buscar el último término, va a ser igual a A a la 1, que es el primer término por R o T, en alguna biografía va a aparecer T, elevado a la N-1, ok esa es la progresión geométrica en el ejemplo de la actividad que usted tiene, como les dije al principio va a aplicarse hacia el área de química, es decir, hacia el área de soluciones químicas por ejemplo, si usted tiene una solución donde al principio tienen 50 mililitros y les dicen que van a tener un agregado de razón o de diferencia de 3 mililitros en cada tiempo, en 6 minutos a cada 2 minutos se le va a echar una razón de 3 mililitros es decir, voy a tener A a los 2 minutos los 2 minutos siguientes serían A a las 4 minutos y el 2 minutos después sería A a las 6 minutos es decir, va a ir de 2 en 2 hasta completar los 6 minutos ¿cómo calcular cada término? bueno, A a las 2 va a ser igual a A a las 1, que es 50 mililitros por la razón que es 3 mililitros elevado al tiempo, que es 2 minutos menos 1 es decir, N-1 esto me daría 50 por 3 a la 1 esto me daría que A a la 2 va a ser igual a 50 por 3 eso va a dar 150 mililitros ok veamos el siguiente A a la 4 sería 50 por 3 a la N N va a ser 4 menos 1 sería 50 por 3 a la 3 esto sería A a la 4 va a ser igual a 50 por 3 a la 3 es 27 eso sería A a la 4 va a ser igual a 7 por 5 es 35 llevo 3 y 5 por 2 es 10 3 son 13 sería 1350 mililitros ok igual haría yo con A a la 6 simplemente sustituyo donde va el 4 sustituyo el 6 si me piden que lo sume por ejemplo, sume A a la 2 más A a la 4 es simplemente sumar 150 mililitros más 1350 mililitros y eso yo obtendría mi resultado respectivo entonces, este es más o menos como ustedes van a estar desarrollando el ejercicio que ustedes tienen de progresiones en el componente que está enfocado básicamente hacia el área de química les deseo lo mayor de los éxitos y esperemos vernos pronto gracias